El cielo azul La número quince llena de gloria, el rey azul We are the champions, my friends Y seguiremos así We are the champions, we are the champions Canten azules, we are the champions Ecuador El cielo azul El mar también Mi equipo azul Mi fiesta es azul Una vez más Brilla una estrella La número quince llena de gloria, estrella azul We are the champions, my friends We are the champions, we are the champions Canten azules, we are the champions We are the champions, my friends Y seguiremos así We are the champions We are the champions Canten azules We are the champions We are the champions Canten azules, 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 we are the champions